Yo espero sinceramente que no prospere, porque eso traería un debilitamiento de lo que es la familia, la familia fundada en el matrimonio. Estas fueron las declaraciones del Monseñor de Piura y Tumbes, José Antonio Eguren Anselmi, quien mostró un rechazo por el proyecto de ley presentado por los congresistas de la bancada peruanos por el cambio sobre la unión civil del mismo sexo. Sin embargo, se mostró optimista que esta ley no será promulgada, tal como pasó en anteriores legislaciones. Ha sido rechazada en anteriores legislaturas y esperemos que justamente los legisladores sean muy coherentes con lo que la constitución misma dice. Justamente la constitución que es nuestra ley de leyes y que es algo que debieran de tener. Indicó además que el Estado debe defender a la familia contra estas ideologías de género, ya que son un pensamiento nocivo para la sociedad. Una posición en ese sentido abierta, o sea, de rechazo a esta ideología de género, que vuelvo a decir, destruye la verdad de la persona humana. Y como su nombre lo dice, es una ideología, es un pensamiento nocivo que también ataca la noción de matrimonio y la noción a la larga de familia. Y esto produce en el fondo un daño, digamoslo así, muy fuerte a la sociedad. Con respecto al nuevo plan curricular 2017 promovida por el Ministerio de Educación, el cual impone un pensamiento de género entre los escolares y que ha causado gran indignación por los padres de familia, el monseñor espera que el Minedu haga las correcciones del caso para evitar confundir a niños y niñas sobre su identidad sexual. Cuando sabemos muy bien que la identidad sexual es una verdad que hunde sus raíces en la naturaleza misma de la persona. Uno nace marrón o nace mujer. Entonces, esto va a generar ciertamente una gran confusión en los adolescentes y en los jóvenes. Si es que esto no se corrige, tenemos la esperanza de que así sea. Pero lo que más nos preocupa es que aquí se ha tomado esta decisión o se habría tomado esta decisión sin hacer consulta a los padres de familia. Todo esto se sabrá en las próximas semanas si nuestros parlamentarios aprueban o no esta ley tan cuestionada por la mayoría de peruanos. Gracias. 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 Gracias.